La Organización de Estados Americanos convocó a varios partidos políticos para sostener reuniones y conocer la versión de los mismos sobre las elecciones de octubre pasado. Se anulen las elecciones del 20 de octubre y las elecciones primarias por el fraude electoral. La OEA inició reuniones con el Movimiento al Socialismo y posteriormente con Comunidad Ciudadana y otros partidos. Al anularse las elecciones nacionales y las primarias debemos empezar desde cero y dar la oportunidad también para que nuevos candidatos se puedan inscribir. Además, representantes del Partido Demócratas presentará una denuncia ante la OEA, donde reclaman que Evo Morales continúe pronunciándose desde el país vecino México, ya que con sus declaraciones pondría en una situación difícil a Bolivia. Para que también México pueda tomar las acciones necesarias porque un asilado no puede darse el lujo de seguir incentivando o provocando la violencia aquí en el país. Representantes de la OEA anunciaron que el jueves presentarán sugerencias para la realización de las nuevas elecciones generales en el tiempo más corto posible.